¡Suscríbete al canal! 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 Si aún están interesados en este tema, les recomiendo que estén al pendiente del documental titulado Pretending I Am Superman, el cual se estrenará pronto y nos contará más sobre los orígenes de esta legendaria franquicia. Y por favor, quien sea que esté encargado de las decisiones, necesitamos un nuevo Tony Hawk como se hizo en sus tiempos de gloria. ¡Lo ruego, por favor! Ahora seguimos con una de las múltiples y pintorescas adaptaciones que aparecieron para el Wii. Son dos en este listado. En esta ocasión vamos a hablar de Dead Rising Chop Till You Drop. Pero antes un pequeño recordatorio de lo que fue Dead Rising en su época. Por si ya lo olvidaste, Dead Rising es una de las franquicias más populares de Capcom que llegó en el apogeo del Xbox 360 y el PlayStation 3. Y se trató de una experiencia que exploraba de manera única el fenómeno mundial del apocalipsis zombie. Aquí encarnas a Frank West, un fotoperiodista que se aventura al corazón de un centro comercial infestado por zombies para descubrir la verdad de la epidemia zombie. Rápidamente Dead Rising se convirtió en un fenómeno gracias a sus elementos cómicos y de gameplay, los cuales te permitían gozar de una increíble libertad para explorar el centro comercial y dejar volar tu imaginación y cumplir tu sucia fantasía de quedarte solo en un centro comercial. Sí, como la pícara soñadora, no te hagas. Entre otras cosas, Dead Rising ofreció una experiencia llena de contrastes, pues se ubicaba en medio de un acontecimiento dramático que se balanceó con el drama y las excentricidades del singular elenco de villanos. Pero bueno, ahora pasamos al remake de este juego anunciado para el Wii e impulsado por el éxito del remake de Resident Evil 4 para Wii, que sí estuvo bastante bien. Y pese a los deseos de Capcom, esta adaptación no resultó ser lo que muchos deseaban, pues fue sujeto a un recorte de funciones de talla legendaria, pues prácticamente muchos de los elementos del original fueron omitidos para este remake. Por ejemplo, se perdió el semblante de progreso en esta versión, pues no podías explorar el centro comercial a tu antojo, ni tampoco con prisa porque se omitió el contador de tiempo que caracterizó esta entrega, cosa que personalmente yo sí agradezco. Entre otras omisiones más fuertes, también se lamenta mucho el cambio de énfasis en el combate, pues este remake se apoyó extensivamente en el uso de armas de fuego. Al final del día, Dead Rising para Wii es una completa decepción, pues no se respetó para nada lo que hizo grande a esta serie de Capcom. Y ahora seguimos con una pesadilla personal que realmente me lamento de haber jugado y me lamento de que exista. Estamos hablando de la reimaginación de Silent Hill, Silent Hill Shattered Memories. No tengo mucho que decir para recordarles lo que Silent Hill significa para mí y la industria, pues es piedra fundamental del desarrollo del género de terror y survival horror. Ya saben que para mí Silent Hill es un juego que reinventó no nada más los juegos, sino el terror a nivel mundial, porque antes de que saliera Silent Hill, las cosas eran muy diferentes y empezaron a tomar un matiz mucho más oscuro después de que salió este juego. Pero pues al parecer lo ideal era mandar todo eso al queso y hacer una adaptación, otra más dentro del colorido historial de Wii, que quiso morder más de lo que podía masticar. Simplemente diríamos que fue una entrega demasiado ambiciosa para su beneficio, pues intentó dar un nuevo propósito a algo que ya lo tenía. Básicamente mantener levemente la premisa de Mason y su hija, pero al mismo tiempo cambiando muchos de los orígenes y razonamientos de los personajes, lo cual cambió por completo el propósito del juego. Lo anterior sin mencionar los cambios en el juego, que cambió drásticamente a su antecesor, pues en este caso es una experiencia como en Rieles en la que vas avanzando y yendo a izquierda a derecha. Espantoso, no tenía nada que ver, todo lleno de hielo, la historia estaba mal hecha, mal contada, todo lo mandaron al traste. En serio, es una de las peores reimaginaciones que he jugado en mi vida y a muchos de ustedes sé que les gusta, pero sé que les gusta porque fue de los primeros juegos que jugaron de Silent Hill. Si hubieran jugado Silent Hill mucho antes, desde el PlayStation 1, PlayStation 2, 1, 2 o 3, todo lo que hizo Team Silent, sé que tendrían una opinión muy muy diferente de este asqueroso juego. La verdad es que este juego no hay cómo defenderlo, es una de las peores adaptaciones que por mala suerte hemos tenido el disgusto de jugar. Y terminamos con un clásico de clásicos, uno de los mejores juegos de arcade que ha salido en toda la historia. Estamos hablando de Turtles in Time, de Teenage Mutant Ninja Turtles, pero en esta ocasión vamos a hablar de la versión Richel. Este juego es realmente legendario y fue adaptado también para el Super Nintendo con mucho éxito. Seguro tenemos a más de una decena aquí que lo recuerda y celebra con mucho cariño, pues es simplemente una de las joyas en la corona del juego cooperativo. Pero pasaron los años y este juego se vio envuelto en el oscurantismo de las épocas modernas, sin las oportunidades de volver a experimentar este gran clásico. Y este es el motivo por el que se decidió volver a relanzar esta joya del pasado, pero ahora adaptada de la peor forma para complacer a las audiencias del presente. El resultado, el peor remake de la historia. Dijo por dónde comenzar, vamos a lo visual, lo cual fue rediseñado para ser semejante a la imagen que se manejaba en la franquicia en aquella época, la cual no fue destastrosa, sin embargo no fue la ideal para adaptar y volver a traer este clásico del pasado. Después encontramos que ni se trabajó demasiado en el diseño del juego, pues mucha de la simpleza de la época permaneció en esta versión reimaginada, la que fue el detonante de que perdiera una de las grandes fortalezas de su encanto inicial. Y así es como llegamos al final de este Top 5. Por favor, díganos a ustedes cuál fue esa franquicia que les desbarató el corazón cuando salió reimaginada, rehecha, relanzada, como sea. Díganos en los comentarios, por favor. Y ustedes ya saben cuál es la mía. Silent Hill, Shadow Memories, Huacala, Fuchila, nunca lo toquen. Qué asco de juego. Pero bueno, yo me despido. Yo soy Thrash. Aquí están mis redes sociales. Por favor, síganme por ahí. Ahí ando poniendo cosas de todo. Y nos vemos en el próximo Top 5.